Hola, soy Beyanira Rosas, organizadora de área de Princess House y estoy aquí para mostrarte las super especiales para anfitrionas durante el periodo 1 de Princess House. Tenemos como oferta tempranera dos opciones de las cuales puedes tomar las dos, la cacerola de 4 cuartos y el set de 3 recipientes. Esta oferta tempranera termina el 20 de enero. Por venta calificada de 350 tenemos dos opciones de las cuales puedes pedir las dos. Los créditos dobles para anfitriona más el set de dos recipientes, lo más nuevo de Princess House. Por venta calificada de 550 tenemos la nueva plancha doble antiadherente más el set de 16 piezas de la nueva vajilla Marbella Rubí de las cuales puedes comprar los dos. Por venta calificada de 750 también tenemos dos opciones, compran las dos. La nueva olla de 15 cuartos más el sistema de filtración de agua. Y con los créditos dobles que son 390 dólares puedes tener el juego de tres cacerolas de la línea Signature. Comunícate conmigo hoy mismo al 818-809-9070 para más detalles.